Génesis capítulo 27 Jacob obtiene la bendición de Isaac Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo hijo mío y él respondió eme aquí y él dijo he aquí ya soy viejo no sé el día de mi muerte toma pues ahora tus armas tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera ahora pues hijo mío obedece a mi voz en lo que te mando ve ahora al ganado y tráeme ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte y Jacob dijo a Rebeca su madre he aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición y su madre respondió hijo mío sea sobre mí tu maldición solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vellos con las pieles de los cabritos y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo entonces éste fue a su padre y dijo padre mío Isaac respondió eme aquí quien eres hijo mío y Jacob dijo a su padre yo soy Esaú tu primogénito he hecho como me dijiste levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas entonces Isaac dijo a su hijo como es que la hallaste tan pronto hijo mío y él respondió porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí Isaac dijo a Jacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres mi hijo Esaú o no y se acercó Jacob a su padre Isaac quien le palpó y dijo la voz es la voz de Jacob pero las manos las manos de Esaú y no le conoció no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú y le bendijo y dijo eres tú mi hijo Esaú y Jacob respondió yo soy dijo también acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y Jacob se la se la acercó e Isaac comió y trajo también vino y bebió y le dijo Isaac su padre acércate ahora y bésame hijo mío y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto sirvante pueblos y naciones inclinen a ti sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante Isaac su padre Esaú su hermano volvió de cazar e hizo él también guisados y se lo llevó a su padre y le dijo levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga entonces Isaac su padre le dijo quien eres tú y él le dijo yo soy tu hijo tu primogénito Esaú y se estremeció Isaac grandemente y dijo quien es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses yo le bendije y será bendito cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mi padre mío y él dijo vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición y Esaú respondió bien llamaron su nombre Jacob pues ya me ha suplantado dos veces se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo no has guardado bendición para mí Isaac respondió y dijo a Esaú he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto que pues te haré a ti ahora hijo mío y Esaú respondió a su padre no tienes más que una sola bendición padre mío bendíceme también a mi padre mío y alzó Esaú su voz y lloró entonces Isaac su padre habló y le dijo he aquí será tu habitación en grosura de la tierra el rocío de los cielos de arriba y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás y sucederá cuando te fortalezcas que descargará su yugo de tu service Jacob huye de Esaú y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte ahora pues hijo mío obedece a mi voz levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Arán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privada porque seré privada de vosotros ambos en un día y dijo Rebeca a Isaac fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estás de las hijas de esta tierra para que quiero la vida y hermoso